¿Cómo podemos identificar una historia interesante en nuestro relato de marca? En un mercado saturado de marcas y mensajes, lo más importante es ser capaz de encontrar este mensaje que te hace visible, pero con el mensaje no es suficiente. Será necesario también que nuestro producto sea significativo, que haya una coherencia entre el proyecto de la empresa, el producto, su posicionamiento en el mercado y los mensajes que vamos a propagar. En el taller de hoy nos vamos a centrar sobre todo en el mensaje, en por qué crear contenido relevante y cómo hacerlo. Y también trataremos de comprender cómo es el escenario de la economía creativa, cómo cada vez más la creatividad está jugando un papel muy importante a la hora de crear mensajes de marcas relevantes.